Hace algunos años fundamos una sociedad que se dedicaba a radicar el mal en Bilbao. Nos hacíamos llamar los Professionals. Poco tiempo después se unió a cierto personaje, a la sociedad, y Phantom y yo, hasta ahora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!